Dios amigo, muy buenos días, como siempre aquí se encuentra tu gran amigo hermano Danny Mernova, estamos por aquí camino a casita mientras estoy haciendo esta grabación para compartirla contigo. Aquí te vengo a hablar lo importante que es mis queridos amigos, de que constantemente nos estemos encantando un poquito más en el mundo del internet. ¿Por qué? Porque ahí es donde está nuestro fuerte trabajo, ahí donde podemos conseguir buenas oportunidades, etcétera, etcétera. Y si tú eres una persona que aún está pensando que siempre irán a haber trabajos offline, o sea, trabajo físico, andas mal, estás mal. Los trabajos, muchos trabajos irán a desaparecer en un tiempo no muy prolongado. Estoy hablando de 40, 50 años, muchos trabajos irán a desaparecer porque realmente el internet los irá a reemplazar. Más de un 10% de la población hispana, perdón, de Estados Unidos, del mundo americano, trabaja en internet. ¿Tú en qué estás trabajando? Debes estar siempre pensando cómo aprender un poquito más de internet, cómo monetizar tu conocimiento, habilidades, o sea, cómo empezar a hacer una lista de tus talentos, habilidades y tratar de ofrecerle en el mundo del internet. O sea, tratar de ofrecerla online. Si tú lo que eres abogado, ingeniero o cualquier profesión que sea, trata de llevar tu mundo offline, o sea, tu mundo, tu profesión física, tratarla de llevar al mundo internet. O sea, si tú eres abogado puedes ofrecer tutoriales en YouTube de cómo, de cualquier consulta. Por ejemplo, algo que la gente, por ejemplo, la gente que está en un país legal, que se preguntan, por ejemplo, ¿cómo puedo yo conseguir la documentación de este país? ¿Cómo puedo casarme? ¿Cómo puedo conseguir un puesto de trabajo? ¿Cómo puedo legalizar mi situación en el país? Entonces, tú conviertes en un mentor para esas personas de seguro que te irán a pagar por ellos. O sea, no simplemente tiene que ser, no simplemente tiene que ser tu mundo offline, o sea, mundo físico, la gente vaya a visitarte a tu oficina. No, lo puedes hacer por a través de online y la gente te irá a pagar. O sea, irás a conseguir cliente de tu mundo online, irás a ganar dinerito con YouTube si lo haces bien y también te irás a dar a conocer gratuitamente. O sea, ¿cuál es la idea? De cualquier profesión que tú tengas, trata de llevarla al mundo a la internet, porque si no lo haces, mi querido amigo, lo más peor es que te quedes sin trabajo, porque todo, todo, casi un, como te dije, más de un 10% de la información que está buena al impidenciar esta internet. O sea, la gente ahora mismo está utilizando bastante la internet para hacer sus transacciones online, para comprar, para vender, para contratar a personas, o para contratar a servicios, etcétera, etcétera, porque el mundo de internet es lo que está de moda hoy en día. Y no sabemos lo que va a pasar dentro de 10, o 15, o 20 años. Muchas profesiones van a desaparecer. Sinceramente, tú no te estás actualizando. O sea, no te estás convirtiendo en un 1% mejor cada mes. Entonces, te estarás atrasando un 12% cada año. O sea, cualquier cosa que tú sepas trata de llevarla al mundo a la internet, trata de monetizarla por otras formas, porque el día que te echen de tu trabajo, si no tienes otra fuente de ingresos para soventar, o sea, para pagar tu casa, tu vestimenta, los alimentos, etcétera, etcétera, la irá a pasar bastante mal. Esa es mi recomendación para hoy, de que aprenda todo lo que puedas sobre internet, sobre el mundo de las ventas online. Déjame decirte, no importa la profesión que tenga, puede ser médico, abogado, psicólogo, ingeniero, profesor. Y si realmente no sabes vender tus conocimientos, tus habilidades, o sea, te aseguro que la irá a pasar mal. Y bueno día, Denny no me contó nada de esto, y por eso realmente la estoy pasando mal. Bastante te lo he hablado en todas las grabaciones, de que debes estar siempre aprendiendo cómo vender, cómo comunicarte, cómo comunicarte por a través de internet. O sea, cómo empezar a vender tus conocimientos, tus habilidades, de una manera que no sea presencial. Nada, que tengas un día de mucho amor, tranquilidad, paz mental, porque lo demás depende de ti. Tu gran amigo hermano, Denny Meranovaes.